¡Buenos días, amigos! Desde la paz y la tranquilidad que nos da este espacio natural protegido, el Parque Natural Collados de la Sol. Aquí hemos subido a relajarnos, a tranquilizarnos. Han sido días de mucho ajetreo, de mucho estrés, de mucha intensidad y hoy hace falta decir hasta aquí hemos llegado, basta ya y vamos a parar. Y para ello he subido aquí a este entorno que os le quiero mostrar. Estamos aquí en el Parque Natural Collados de la Sol. Mirad, ahí encima tenemos queñalusa, ahí es donde están nuestros animales todo el verano. Ya veis cómo está todo esto lleno de nieve. Esta es la otra parte donde os suelo enseñar cuando salimos con las yegas, aquella parte alta de allí, que también está completamente ennevado. Y os voy a enseñar la manga ganadera de manejo que tenemos aquí, que como podéis ver está completamente llena de nieve. Aquello de allí es el mortillano, el mazo chico y el mazo grande, que ahí tenemos el sistema subterráneo de cuevas más grande, más grande de toda España. Ese que veis, eso que veis ahí. Fijaros qué paisajes, fijaros qué maravilla. En el fondo del valle, nuestros pueblos, nuestros pueblines, ahí están. Y ahí al fondo se dislumbran las montañas del País Vasco. Y aquí, donde están todos estos molinos de viento, eso es Burgos. El Burgos del Norte, lo que es la zona destinosa de los monteros. Y como veis, ya veis qué cantidad de nieve tenemos. Voy a echar un vistazo a las yeguas. Ya sabéis de su carácter racial, no es la primera vez que os lo cuento. Ya sabéis que son recias como el de que, que no quieren entrar en las instalaciones que tenemos para ellas. Y que ellas lo que buscan es montaña, aire libre y libertad. Libertad, porque es así su comportamiento racial. Mira, vamos a ir a echarlas un ojo, vamos a ir a verlas. Fijaros qué neva, tenemos todavía aquí. Hoy la nieve está blanda, hoy la nieve está blanda porque hace buen día. Y también os quiero mostrar qué cielo, mirad qué cielos más especiales hay aquí en el Asón. Esos cielos de nubes, de nubes que no nubarrones, cómo embellecen todavía más este paisaje que de por sí es precioso. Bueno, mirad dónde están. Opa, que me meto, me meto hasta el hígado. Para ver, para ver que rompa una pata. Mirad cómo están aquí las yeguas. Cuidado qué levadita tenemos, ¿ves? Como para andar por aquí, comiendo de reto. Opa. Opa. Vámonos. Vámonos con los otros. Vamos a ver la verdad. Vámonos con los otros. 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 Mirad qué bien están aquí. Mirad, ahí vienen dos entre la nieve. Vamos a sentarnos aquí un poco. Hablar con ellas y a meditar. Esto que parece que está más lleno. ¡Ay, señor! Escuchar la tranquilidad. Escuchar la tranquilidad de este entorno. Solo el sonar de los campanos, los pájaros, los arroyos que están llenos de agua. Porque el agua es vida. Ya sabéis las inclemencias, ya sabéis las penurias que tuvimos que pasar este verano por la falta de agua aquí en este entorno. La verdad es que cuando tienes días malos o días de mucho estrés, de ansiedad, de preocupaciones, vienes aquí, estás con los animales, con un día de sol como hoy, en este entorno natural único. Y la verdad es que las penas son menos penas. Esa es la realidad. Quien quiera desestresarse, quien quiera buscar esa paz interior, quien quiera desconectar de los ruidos de su día a día, de sus preocupaciones, el venir aquí es como, pling, cambias el chip y de repente todo es más fácil. Todo es mucho mejor. Y se está muchísimo mejor. Bueno, mirad qué montaña más espectacular tenemos. Y ayer, aunque os parezca mentira, todo esto estaba lleno de nieve, porque ayer tarde empezó a nevar como los mil demonios. Pero bueno, ahora mirad qué día más bonito, qué nubes más bonitas tenemos en el cielo. Es una auténtica maravilla. ¿Veis los pájaros volando? Y esto no tiene filtros. Esto es un vídeo en directo. Y esto es siempre tranquilidad y armonía. Mirad las monchis, malas como demonios. Malas a más no poder. Qué guapas, ¿eh? Y qué bien están aquí. Mirad, no sé si se aprecia. No se aprecia. Pero mirad, ahí van. A ver. Mirad, ¿veis ahí el bando de pajarillos? Sí, ahora arrimaros. Y ayer me habéis hecho correr lo que no está escrito. Malas. ¿Eh? Bueno, vamos a disfrutar un poco de esta tranquilidad y de esta paz. Ya veréis lo que hace la yegua ahora en el momento que me tumbe. Ya veréis lo que hace. Están aquí todas mirándome como cosa mala. Ayer no me mirabais tanto, ¿no? Ayer ya corríais. Ayer ya corríais. En el momento que las cambias... En el momento que las cambias sus hábitos, en el momento que pretendes... En el momento que pretendes moverlas, o pretendes encerrarlas, o pretendes hacer algo con ellas que es necesario, se ponen agresivas, se ponen salvajes, y no te dejan ni acercarte a ellas. Hoy, como me ven aquí, en paz y armonía y en tranquilidad, pues hoy se arriman bien. Pero ayer, lo más cerca que me dejaron estar de ellas, fue casi medio kilómetro. ¿Eh? Bueno. Bueno. Ven. 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 No vienes. Ven. Ven. Tranquilo. Este conlleu de guas monchilas es impensable. Si ahora hago un gesto un poco brusco, no paran hasta ahí arriba, hasta el monte. Bueno. Vale. Vale. Vale, amiga. Vale. 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 Bueno. Bueno. Vale. Vierta. Vierta. Vale. Vale. Vierta. Vale. Vamos. sin grabar, dale, dale chiquitina, dale, 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 빨리, dale, a ver, dale, 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 esta de bolsinas es impensable, no ya veis el mérito que tenga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vaya melena que tienes. Te podemos hacer unas trenzas. Tienes un pelo negro precioso. Así. Bueno, bueno. Pues como la mujer que susurraba a los caballos. ¿Ves que es la primera vez que me dejan ponerme así tan cerca de ellas? Bueno. Bueno. Vale. 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 Bueno. A ver. Vale. Vale. No me dejan. La he domesticado. Bueno. Vamos a tocar un poco el cuerno. Después de estar todo el verano para aprender. Vale. Después de llevar todo el verano intentando aprender ya por fin hemos conseguido tocar el cuerno como Dios manda. Y ahora quedo mal. Y diréis. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Para qué sube el cuerno? Pues una sencilla razón. Tengo que conseguir que estos animales cuando oigan el cuerno vengan donde estoy yo. Lo que no puede ser es que tenga que estar cada vez que las tengo que atropar tengamos que buscar 8 o 10 personas para poder meterlas en una manga ganadera. Tenemos que conseguir que estos animales se hagan nobles y que sean y que sean vamos que no sean esquivos y que nos podamos acercar a ellos. Bueno. Y eso requiere tiempo y requiere mucho mimo y requiere estar con ellas todos los días. Y aunque estoy con ellas todos los días no siempre la sale esa chispa, esa vena que tienen. Mirad los cuervos. Mirad qué pedazo cuervo tenemos aquí en el azón. Son casi como buitres de los grandísimos que son. ¿Veis como se ponen todas en alerta cuando pasa el cuerno? Cuando me acerco para allá. ¿Veis? Gracias a este cuerno, gracias a este cuerno yo estoy viva. Gracias a este cuerno yo estoy viva. O sea, este verano cuando rompí los ligamentos en el monte, si no llega a ser por el cuerno y que me localiza el veterinario, me habían comido los buitres o los lobos, no sé. Bueno, vamos a ir llamándolas. Vamos a ir llamándolas a ver si vienen y a ver si las podemos mover, que lo dudo mucho, porque estas son la madre que las parió. ¡Ey, ey! A ver si conseguimos moverlas un poco. Vamos a tener cuidado porque... ¡Epa! Que patinamos. ¡Ey, ey, ey, ey! Al suelo. Estaba visto que me caía al suelo, ¿eh? Estaba visto porque esto es un espendiajal y lo único que puede pasar es que rompamos una pierna. Bueno, pues nada, amigos, con esta imagen hermosísima y este entorno y este entorno natural único, que tengáis muy buena tarde, que disfrutéis de este día que está espectacular y que... ¡Mirad! ¡Mirad dónde te va el veterinario! ¡Ay! Meditando... Meditando con ellas. Van a pasar por encima de él. ¡Rubén, quita de ahí que he pasado por encima tuyo! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo le... ¡Epa! ¡Otra vez al suelo! ¡Mirad cómo le huelen! ¡Eh! ¡Mirad cómo le huelen! Y cómo saben que ahí está pasando algo que no es normal. Bueno, pues nada, con esto... Gracias, Rosario, me dice que qué... Marta, estás como las vikingas en esas montañas, me dice Jesús Ruiz. Bueno, pues no sé si como las vikingas o no. Desde luego que hoy necesitaba subir aquí. Necesitaba una dosis, una alta dosis de tranquilidad, de paz, de desconexión, de silencio y de tranquilidad. Porque de la marinera llevamos tres días muy intensos. Ayer ya sabéis que tuvimos una inspección que se convirtió en tres inspecciones. Hoy hemos tenido otra. Y aunque las cosas están bien, al final nadie te evita el estrés, la ansiedad, los nervios... Y mucho más cuando trabajas con animales como estos, que son animales salvajes. Si esto, en vez de ser con estos animales por fuera, con otro tipo de animales, pues sería mucho más fácil. Pero bueno, como tampoco sabes lo que te va a deparar el día a día y tampoco... Bueno, pues se pasa el momento de ansiedad y de mucho estrés y de mucha... ¡Epa! Que voy al suelo otra vez. Y de mucha incertidumbre. Pero bueno, ya está. Hemos cargado pilas. Vamos a preparar la comida. Comida de dioses, como dice el veterinario. Y a la noche os espero nueve y media, diez. Ya sabéis que depende de las cosas que vayan pasando. Que aquí no es como en una oficina, que se entra a las ocho de la mañana, se ficha y se está hasta las dos de la tarde y a las dos en punto te pueden marchar. Aquí las cosas son diferentes. No es así. Aquí sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo sales. Sabes lo que depende de ti, pero cuando trabajas con animales vivos y con seres, pues nunca sabes los imprevistos que te vas a encontrar. Y así es nuestro día a día. Así que a la noche, entre las nueve y media y las diez de la noche, estaremos en ese directo, como cada noche, atendiendo a nuestros animales. Me encanta que nos sigáis, nos encantan vuestros comentarios. Os agradecemos mucho que compartáis todas nuestras publicaciones y que de alguna manera os podáis acercar a esta vida rural. A esta vida de una humilde familia ganadera. Bueno, y con esta imagen tan impresionante de este entorno natural único, os deseo que tengáis una feliz tarde. Mirad qué montaña más preciosa tenemos ahí, esta montaña de aquí. Se llama la Lende Villar y es una auténtica joya. Así que, nada, con lo dicho, con esto, y vamos a ir despacio porque por aquí podemos rodar, con esto y lo dicho hasta esta noche, hasta esta noche a las nueve y media, a las diez de la noche, no sin antes daros las gracias y no sin antes sin ver si hay alguna novedad o pasa alguna cosa esta tarde, ya sabéis que yo os lo contaré en directo. Siempre sin filtros y en directo, que es como mejor se ve la vida del día a día de alguien. Es muy fácil montar vídeos y hacerles bonitos y que no pasen nada ni pasen imprevistos. Ya sabéis que aquí los vídeos van en directo y aquí sí que hay imprevistos y sí que pasan cosas. Pero bueno, ahí está también el encanto de ver las cosas que van pasando en el día a día en el directo de la vida rural de esta ganadera y del veterinario. Bueno, pues nada. ¡Epa! ¡Qué entorno! Bueno, hasta la noche si no hay novedades. Y si hay novedades, pues hasta la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!